Para el plato de entrada voy a hacer un rico ceviche de langostinos y champiñones. Así que para eso necesito unos langostinos muy frescos. Estoy comprando un poco de lomo fino porque le voy a enseñar a Javier a hacer un lomo a la parrilla con un arroz thai y verduras. Va a quedar muy rico, con salsa austión, silla o varias cosas. ¡Vamos! Hola amigos de Chef al Rescate. Hoy día tenemos en el programa a Javier Valdés, el reconocido actor. ¿Cómo estás Javier? Bien, bien. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, Álvaro. Bueno, hoy día vamos a hacer un plato súper fácil. Yo no sé qué tan bien te manejas en la cocina. Lo que tengo que decir es que yo no sé cocinar, nunca he tomado clave de cocina, pero me gusta cocinar y me meto a la cocina de vez en cuando y hago algunas. Eso es lo más importante. Es la actitud para hacerlo, ¿no? El resto ya sale solo. Y si sale mal, se cambia. Te pido un delivery. Te pido un delivery. Ya está. Creo que ya estoy agarrándole. Ya estamos poco a poco agarrándole el truquito. Ya está más finito. Ya está más finito. El choclo que está previamente cocido, esto lo cortamos y lo desgranamos con el cuchillo. Ya está pendiente más de ti, preguntando por ti. Ahí estamos metiendo, ¿ves? No hay nada complicado acá, ¿no? Nada, nada. Hasta ahora. Hasta ahora. Y jalamos esto así. No debí cortarme las uñas, creo. Vamos a ponerle primero un poco. Primero le ponemos todos los secos. Vamos a poner un puntito de ajo, como si fuera un aceite normal. Ahí. Un poco de sal, un poco de pimienta, un poquito nada más. Listo, ahora exprimimos. Solamente hasta donde den los dedos. ¿Ya? Ya. Listo, le vamos a poner sal y pimienta y lo vamos a cocinar en una sartén donde después vamos a saltear las verduras. Lo golpeamos así con la cuchara. Y después vamos a hacer el arroz. Ya. Así que una vez terminado eso, nos vamos al fuego. Con todo listo, ya podemos ir a las hornillas. Y como siempre, empezamos con una sartén caliente. Le ponemos un chorrito de aceite vegetal, unas gotitas de aceite de ajonjolí. A la carne le ponemos sal y pimienta. Esto tiene que estar bien sellado y jugoso por dentro para que tenga bastante sabor. Al menos que comas la carne tres cuartos, bien cocida, ya bueno, es un tema de gusto. Tiene que estar bien caliente. Sí, ahí está bien. Un poquito de azúcar. Así un poco lo más. Un poquito más. Si tú te das cuenta, el arroz tiene una parte brillosita por encima. Sí. Que es el azúcar que se está derritiendo. Ya. Tiene que ser un arroz medio así como melcochado. Ya. Y le ponemos un poco de las verduras. Un poco del culito de la carne para no desperdiciarlo. He regresado a Longhorn. Esta vez a conocer el local de Libertadores. Y por supuesto, a disfrutar de lo que ofrece. Gracias por recibirnos. Encantado de tenerlos acá a ustedes. Estamos en el local de San Isidro, en Libertadores. Así es, Libertadores 302. 302. Este es uno de los locales más antiguos de la cadena. Sí, este es el segundo de la cadena. Tiene ya cerca de 10 años. Es un plato muy fresco, de sabores muy suaves. Bien de verano. Bien de verano. Aparte, tiene que ser acompañado de un vino que no cubra mucho esos sabores suaves. Que no se entorpezcan uno del otro. La cola de waiting sabor intenso. Exactamente. Y la carne también. Exactamente. Mira, tenemos un rutini. Ya. Merlot Malbec. Perfecto. Va muy bien con el tema de la carne. También es un poco pesado, como dices tú, el tema. Tiene que ser un vino que tenga cuerpo también para poder. Bueno, el trato tiene crema. Exacto. Tiene la Loxel, que es una preparación. Es una concentración de sabores, ¿no? Es una reducción y eso hace que tenga unos sabores intensos, ¿no? Así es. Y bueno, la carne, que siempre tiene que acompañarse de un minito para que. Para que pueda acompañar el cuerpo. Así es, para que se higiera bien, ¿no? Así es, así es. Hoy vamos a aprender cómo se hace la cerveza artesanal. Y para ello, hemos venido a Barranco Beer Company, donde nos enseñarán a preparar una rica cerveza. Y por esta puerta lo abrimos y se baja todo esto, toda la malta a la paila de maceración. Aquí, acá en la malta, se mezcla con el agua caliente y lo dejamos aquí 60 minutos en diferentes temperaturas de reposo, por diferentes minutos. Echamos el segundo lúpulo, que es el aromático, que da a la cerveza el olor. Posteriormente, se pasa a medir el extracto, es decir, la cantidad de azúcar en el mosto. Este paso también se realiza para medir la cantidad de alcohol que tendrá la cerveza. Este domingo voy a estar con Álvaro cocinando en Chef al Rescate. No se lo vayan a perder.